cabronante del día. Grábenos don David, mire, fíjese que los golpistas de Perú se dieron el lujo ahora de declarar como persona non grata a nada más y a nada menos que el presidente López Obrador en su país. Crucieron los hombres y mujeres con poder que establecieron en efecto un golpe de estado contra el profesor Pedro Castillo. En los medios de comunicación corporativos, incluso en las agencias de información, han estado planteando desde el principio de este drama que el que se dio el golpe, el autogolpe de estado según ellos fue el mismo profe Castillo. Y mire, la constitución peruana plantea que en efecto el presidente puede disolver al Congreso. Ocurrió en Ecuador, pero como el presidente de Ecuador es de derecha, ahí sí, ¿no? Ahí no pasó nada y los medios lo vieron como, ay, qué bueno que haya disuelto al Congreso. Ahí no fue un golpe de estado para ellos. Pero en Perú sí. En Perú, en medio de una crisis política terrible, luego de que varios presidentes estuvieran en la cárcel, luego de que intentaran sabotear una y otra vez al profesor Castillo, por sus orígenes, por sus intenciones progresistas, el presidente de ese país, legal y legítimamente constituido, democráticamente constituido, decidió disolver al Congreso y de inmediato fue detenido por sus propios guardias de seguridad y lo llevaron a la cárcel. Imagínese usted. Para los medios de comunicación corporativos, este fue un golpe de estado que se autodió el profe Pedro Castillo. Y de ahí, pues comenzó la denuncia internacional de aquellos que están convencidos en que tiene que haber justicia en ese país. Entre los principales denunciantes de esas injusticias está en efecto el presidente López Obrador, quien desde el principio ofreció asilo tanto al presidente Castillo como a su familia y ha en efecto hecho una serie de declaraciones muy fuertes sobre lo que ocurre ahí en Perú. Ha hecho declaraciones incluso sobre la pues la alianza del Pacífico, la presidencia del alianza del Pacífico, que en efecto le corresponde al presidente de esa de esa nación. Sin embargo, luego de este golpe de estado, impusieron a la espuria de Dina Boluarte en el poder, una mujer por la que nadie votó, nadie. Mediante la fuerza imponen a esa señora de la forma más ilegítima que puede existir. Esta señora, de hecho, ha sido llamada a comparecer ante pues juzgados en días recientes debido a la cantidad, a las decenas de personas muertas en su gestión, personas que han, se han opuesto, que han, se han manifestado en contra de su gobierno, en su mayoría indígenas. Han habido decenas de muertos en esta, pues vamos, en esta toma, en este gobierno espurio de Dina Boluarte, y todo esto ha sido denunciado por el presidente López Obrador. Y como no se le ha entregado a esta señora, que es una espuria, que no debería de estar ahí la presidencia de la alianza del Pacífico. Y como se le ha denunciado a ese gobierno violento, represivo, espurio, ilegítimo, de facto, impuesto, pues a los golpistas estos, en su mayoría, se les hizo muy fácil declarar non grata, a nada más y nada menos, deje usted que sea López Obrador, eh, a nada más y nada menos que al presidente de la República, al presidente López Obrador. Mire lo que son las cosas. Es verdaderamente, pero mire, de locos, de molestia. Es una situación indignante. Eh, en efecto, el Congreso del Perú hizo una votación el jueves, eh, y con una mayoría, muy dividida, eh, la verdad, fue una mayoría, pero la, el voto sí fue dividido, eh, declararon con una moción al presidente López Obrador como persona non grata, non grata, ¿no? Esto por, eh, sus inaceptables declaraciones en contra del gobierno peruano, pero insisto, eh, yo no sé si es justo llamarle gobierno peruano, hay que decirle gobierno impuesto, gobierno ilegítimo, gobierno y, 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 eh, 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 gobierno espurio, ¿no? Peruano, porque no, no podría ser el gobierno peruano per se, así como por su negativa de entregar la presidencia de la alianza del pacífico y presuntas injerencias en asuntos internos. Yo no, yo no, yo no he visto que el presidente López Obrador haya ido a Perú ahí en general, a tener una, algún tipo de injerencismo. La misma Dina Boluarte y su espuria canciller expulsaron a nuestro embajador, al embajador de México en el Perú. Pero mire, ganan en esta moción con sesenta y cinco votos a favor y cuarenta en contra, dos abstenciones. Sesenta y cinco votos a favor, cuarenta en contra, dos abstenciones. Eh, vamos a ponerlos, una votación muy dividida, muy, muy cercana, pero bueno, esos sesenta y cinco, pues, son parte de esos, eh, golpistas en el Perú que tienen en estos momentos el profe Pedro Castillo en la cárcel. Insisto, no ese es el pueblo, la, la aquí una y otra vez nos ha planteado el compañero, colega periodista Ricardo Belmont, como es que el común denominador del peruano está agradecido por las muestras de afecto y de apoyo para aquellos que quieren el progreso y aquellos que denuncian el golpe de estado en contra del profe Pedro Castillo. Y en ese congreso, en ese congreso, hubo cuarenta hombres y mujeres que votaron en contra de la moción para declarar persona non grata al presidente López Obrador. Entre ellos, un congresista de nombre Jaime Quito, que expresó su solidaridad con el presidente López Obrador. Por supuesto que nos oponemos a esta moción porque la verdad se abrirá paso más temprano que tarde. Lo que tenemos que condenar son los millones que este régimen vienen gastando para limpiar su imagen. Lo que tenemos que condenar es la ruptura permanente que hace este régimen con gobiernos hermanos de América Latina. Lo que tenemos que condenar es como las tropas norteamericanas ingresan a nuestro país y aquellos que se creen defensores de la patria lo permiten. Esa es una verdadera injerencia e intromisión a nuestra soberanía. Más bien lo que propongo a este congreso es una moción de saludo y de solidaridad al único presidente de América Latina que responde por los pobres de este país porque aquí ha habido masacre, ha habido violación de derechos humanos, aquí lo que ha habido muertes extrajudiciales y también ha habido un golpe de la derecha que hasta la fecha no se quiere reconocer. Yo lo saludo compañero Jaime Quito. Yo me quito el sombrero ante usted. Muchas gracias por reconocer esto y muchas gracias por en medio de una crisis tan horrenda como la que se enfrenta en ese país seguir luchando precisamente por los pobres, por las comunidades indígenas, seguir luchando en contra de esa injusticia en medio de un gobierno represor, de un gobierno ilegítimo, de un gobierno impuesto, de un gobierno espurio como el del, pues si se le puede llamar, el expresidente Felipe Calderón quien por cierto pues defendió a Adela Mucha con mucha fuerza miren nada más para, es más le voy a pedir a don David que nos grabe nada más para que no no quede duda de cuando hablamos de gobierno.